Venga, ecuaciones con x en el denominado. Vamos a ver, cuando tienes que hacer una ecuación que tiene x en el denominado, tienes que hacer primero el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿vale? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores aquí? Pues muchas veces te vas a encontrar con que con multiplicar los tres es suficiente. Pero en otros casos te vas a encontrar con algo así. Y aquí es donde la gente se empieza a volver loca, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el mínimo común múltiplo? En este caso, lo primero que tienes que hacer siempre es factorizar los denominadores. Este no lo vamos a hacer, a ver, no lo vamos a hacer. No lo vamos a terminar. Solo lo pongo como ejemplo del que es más difícil, donde la gente se suele equivocar. Los pasos son factorizar los denominadores. Y luego hacer el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Y lo que yo hacía era, ponía esto como estaba. ¿Vale? Y ahora metí aquí lo que me faltaba. Me falta el x menos 1. Aquí meto el x menos 1. Y aquí me falta el x más 1. Pues aquí meto el x más 1. ¿Vale? No lo voy a terminar. Sigo con este. En este el mínimo común múltiplo es todo. ¿Vale? Entonces pongo lo mismo. La, 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 la. Y aquí me pongo por lo que me falta. X más 3 por 10. X más 3 por 10. Aquí me falta el x y el 10. Y aquí me falta el x y el 10. Y aquí me falta el x y el x más 3. Y aquí me falta el x y el x más 3. Una vez que todos tienen el mismo denominador, puedo simplificarlo. Si alguien dice que se va, tienen mi permiso para coger a esa persona y pegarle dos tortas. En matemáticas nada se va, se simplifica hacia casa. ¿Vale? Y me queda una ecuación de segundo grado. Que la hacemos y nos da. Da número raro, pero da igual. Está bien, ¿vale? Pero no tienen por qué dar siempre salto. ¿Oca?